Quedan solamente 12 días para las elecciones y la campaña sigue subiendo de volumen. Mientras Trump se dirige a Carolina del Norte y su rival Joe Biden no tiene eventos planeados antes del último debate del jueves, el ex presidente Barack Obama empezará a hacer campaña en Filadelfia en favor de su ex vicepresidente este miércoles. En medio de esto llega la noticia de que el presidente Trump interrumpió una entrevista con el famoso programa 60 Minutes, amenazando publicar la grabación antes de ser transmitida porque, según revelan los medios, no le gustaron las preguntas, en particular aquellas sobre su manejo de la pandemia, ni la entrevistadora, a quien acusó de ser parcial. Oh, y tienen que mirar, tienen que mirar lo que hacemos con 60 Minutes, les va a divertir, les va a encantar. Entretanto, el de New York Times reveló que el mandatario ha tenido acuerdos económicos con empresas de Estado chinas y que tendría una cuenta bancaria en el país asiático. Según el periódico, Trump habría pagado más impuestos en China que en Estados Unidos en los últimos años. Trump siempre ha criticado las posiciones de Biden sobre China y los negocios de su hijo Hunter allí. En medio de esta batalla de información, el martes en Pensilvania, el mandatario recordó la diferencia entre él y el candidato demócrata. También está en el tapete el tema de los correos encontrados en la computadora del hijo de Biden, que el periódico The New York Post publicó planteando dudas sobre el posible involucramiento del candidato en los negocios del hijo. El director de Seguridad Nacional, John Ratcliffe, cuestionó la idea de que Rusia haya orquestado la cosa según la inteligencia estadounidense y el FBI el martes escribió al Congreso afirmando que no tiene nada que añadir sobre las declaraciones de Ratcliffe. Mientras tanto, los demócratas, el mismo Biden y muchos exfuncionarios de inteligencia cuestionaron la credibilidad de los correos, indicando que podría ser una nueva campaña de desinformación rusa. Lo que parece seguro es que hasta ahora, los otros medios, a excepción del New York Post, no han podido verificar la autenticidad de estos mensajes. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.